Damos la más cordial bienvenida a nuestras autoridades universitarias, nuestro señor rector, el ingeniero Rodrigo Guerra Botello. Al licenciado Nicolás Palacios Lozano, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Al ingeniero Rubén Lozano Montemayor, director de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Al licenciado Ricardo Palacios Garza, director de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Agradecemos también entre ustedes la presencia de los señores directores y directoras, que son las personas que están muy cerca de sus alumnos. Vamos a dar una breve descripción del criterio de premiación de la cual se hacen acreedores nuestros mejores alumnos. Brevemente, les explico que el criterio utilizado para esta premiación, los alumnos que reconoceremos el día de hoy por su alto desempeño académico, son aquellos con los más altos promedios obtenidos en su carrera durante los tres tetramestres del año 2011. Cursando al menos cinco asignaturas, con promedio que está alrededor y superior a 90. Y además, que se encuentran inscritos en este tetramestres de primavera 2012. Los reconocemos también por su participación en el deporte, la difusión de la cultura, la empleabilidad, el emprendedorismo, la responsabilidad social, o bien, en algún programa de intercambio, se hacen acreedores a este premio, por haber destacado en esas actividades, poniendo en alto el nombre de nuestra universidad. ¡Gracias!